Se tuvo como objetivo identificar... El Centro Universitario de Medidas y Políticas Anticorrupción de la Universidad Francisco Gavidia presentó un compendio de investigaciones especializadas sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país. En el libro se contemplan temas como la transparencia en el sector público, el papel de las organizaciones para combatir la corrupción y la percepción de los estudiantes de esa universidad sobre el uso de los recursos del Estado para el manejo de la pandemia por la COVID-19. El estudio que fue sobre el COVID-19 y corrupción y la percepción de los estudiantes universitarios sobre la administración de los recursos en pandemia es interesante también el hallazgo que se hace, que también va a estar disponible para los lectores, en que todos los estudiantes identifican precisamente un mal uso de los recursos y actos de corrupción durante la pandemia, pero no únicamente en el gobierno central, sino que también en otros actores estatales como la Asamblea Legislativa y las municipalidades. Además, se pretende informar a los salvadoreños sobre cómo los diferentes sectores en el país trabajan para intentar frenar la corrupción. Yo creo que este libro viene a aportar un grano de arena sobre métodos, sobre formas, sobre abordajes del tema de transparencia y anticorrupción y esperamos que el lector, este libro va a estar en PDF, lo pueden bajar, cuando se lea esto despierte otras formas y un nivel de profundización mayor a raíz de los puntos que se han planteado en estas siete investigaciones. Con este libro, la universidad pretende involucrar a la población en el tema de la lucha contra la corrupción. Como ciudadanos debemos de estar informados, esa es la contribución que pretendemos hacer a través de estas investigaciones que están en un lenguaje accesible, no muy científico, pero a la par de eso también generar conocimiento, educación y ir tratando de cambiar esa cultura. Tenemos que ver las coyunturas, pero también tenemos que ver el mediano y el largo plazo. Este tema de la corrupción es un flagelo mundial. Este libro está habilitado para todas las personas en el sitio web del Centro Universitario de Monitoreo de la Universidad Francisco Gavidia. Alex Jiménez, Meganoticias, 19.